Empezamos a escuchar que el gobierno avanzó finalmente con las medidas. Sí, habló Cafiero junto al Ministro de Salud, Ginés González García. Se habla de la restricción de la nocturnidad de 23 horas a 6 de la mañana, reuniones de hasta 10 personas. Ya se había hablado de estas medidas ayer, es lo que se había propuesto en la reunión que se hizo con gobernadores, pero ahora lo que parece es que va a salir por decreto y va a ser a nivel nacional. La idea igual es que cada localidad tome las medidas que crea necesarias. Se está viendo si va a ser a partir de mañana, se está redactando este decreto, no tenemos los detalles exactamente. Hay que decir que en los lugares donde hay restricción de nocturnidad, aplica el código penal. No es más o menos salí y me pareció y venía de no sé dónde. Si esto queda te pueden llevar en cana. Te abren una causa penal, después cada uno podrá explicar, pero es en sede judicial, no es una restricción así nomás. Bueno, este es el anuncio que se hizo hoy. Ustedes saben que el aumento de casos lamentablemente no ha parado. También hicieron un llamamiento a la responsabilidad individual, lógicamente, a los cuidados que tiene que tomar cada uno. La idea en principio era no aplicar esta medida en los lugares turísticos, por lo menos en principio, contaban lo que costó remontar esta temporada turística, cómo se elaboraron los protocolos en cada lugar, pero lo cierto es que no se han podido evitar las aglomeraciones, lo hemos visto en cantidad de imágenes. Ahora, lo que yo pregunto, Carmela, es lo siguiente. Si vos mirá lo que son esas imágenes, ¿no? Sí. Y digo, ¿sirve que sea de noche solamente? Porque la gente va a tratar de hacer todo lo que hacía de noche, todo el punto de día. Claro, va a salir así de la mañana, va a juntarse con los amigos. O se quedan todos juntos a dormir. Digo, porque hay un punto en donde los jóvenes, esto lo van a terminar todos, 70 personas entran a una casa. Sí, además rige desde las 11 de la noche, tampoco es que es desde tan temprano, va a ser desde las 11 hasta, en principio se habla de las 5 de la mañana, decía Carmen, recién se está redactando el decreto, se va a publicar mañana, y lo que estiman es que se empiece a implementar a partir del sábado, o sea que mañana se empieza a acomodar todo, y el sábado ahí recién se empieza a implementar. Recién Cafiero decía que la temporada no se va a ver afectada, habría que ver los detalles de cómo va a ser este decreto, cómo se va a aplicar en la costa, y se cena a las 6 y media de la tarde, claro, te hace la fiesta a las 7.30, y va al teatro de la tarde, muy colocado, porque lo que va a pasar es que vas a ver gente a las 11 de la noche muy colocada, ¿o no? Bueno, vos por ejemplo, ustedes que cenan todos los domingos en el mismo restaurante. A la noche tenemos que ajustar el horario con Pablo. Claro, a las 11 no tenemos que... No, estoy llamando a Garibotti para bajar 7 y media a la cena. Arranquen 6 y media, porque los yanquis no tienen problema, los europeos no tampoco tienen problema, porque cenan temprano, pero nosotros cenamos tarde. Ya digo de la broma, el rubro gastronómico muy afectado, el rubro del teatro muy afectado, muy complicado, muchos rubros que estaban esperando el verano para hacer un mango. Bueno, es que en realidad esta medida se toma para proteger el verano, chicos. Es una medida que anticipa lo que se está viviendo, y la idea es no tener que restringir directamente toda la circulación. Claro, yo lo que a uno le da pena es como si tuviéramos más conciencia individual y hubiéramos hecho mejor las cosas en lo individual, no tendrían como maestros ciruelas que decirnos que tenemos que hacer, como, perdón, está pasando igual en todas partes del mundo, ¿no? No somos nosotros solamente. Claro, totalmente, pero digo, si el ser humano, vamos a ponernos en esos términos más amplios, no en los argentinos, porque al final uno ve afuera y ve que todo el mundo está en la misma situación, quejándose por los encierros, por la pandemia, pero digo, un poco mejor las cosas, ¿no? No estaríamos teniendo que cerrar nosotros que estamos en verano, porque ellos ya están en invierno, ellos no están en la playa. Están en la tercera ola, Florencia, tres olas no pudieron parar en Europa. ¿Por qué nosotros íbamos a ser diferentes en un punto? Yo me pregunto. Por eso parece antipática esta medida, pero apunta a no tener que levantar la temporada. Recuerden que hasta diciembre no se podía ir a la costa, no se podía ir a ningún lado. Se podía circular en el país. No podías ir a ninguna parte, ni siquiera para ver cómo estaba tu casa, ni siquiera para visitar un familiar. Había permisos especiales muy específicos por razones de fuerza mayor o de salud. Nosotros vivimos eso hace dos meses, no hace tres años. Sí, sí, Entonces se abrió la temporada, se está intentando cuidar esta temporada con lo que se puede, con lo que hay, pero el aumento de casos es alarmante. Sí, es alarmante y va a colapsar, por más que yo escuchaba, el otro día lo escuchaba, Yesa es el intendente de Pinamar, que decía, recién tenemos una capacidad de 80 y pico por ciento, yo decía, así se ocupa en un lugar como Pinamar. Sí, y ya en Mar del Plata hoy circulaban fotos de dos centros de salud que no estaban recibiendo más gente porque decían que estaban desbordados por el COVID. Hay además, además de las restricciones por ahí, lo más impactante es que va a estar todo cerrado entre las 11 de la noche y las 5 o las 6 de la mañana, las reuniones están restringidas, se van a registrar Máximo 10 personas. Máximo 10 personas. Los vuelos, ojo con eso, lo están anunciando ahora, se pretende reducir todavía más los viajes al exterior y exigir un test de PCR a quienes lleguen de otra provincia, estamos hablando interno, en control apunta sobre todo a limitar los viajes de los destinos donde hay mayor número de casos, van a restringir. Atención con el transporte público, que es otro tema de preocupación. El que trabaja a las 7 de la mañana y usa transporte público. A ver, vive en el Gran Buenos Aires, hasta las 6, ¿no hay? A ver. Carmela, que se levanta a las 5 y tiene que ir a la radio. ¿A qué hora vas a llegar? Te vas a tener que quedar a dormir. Caminando. No, te pido que no, a dormir. pero a pie, caminando. Igual, la idea es restringir en algunas localidades, otra vez el transporte público, solo para personas esenciales. Solo esenciales.